¡Muy buenas gente y bienvenidos de nuevo al canal! Hoy os traigo el segundo juego del Rotu tercer aniversario, Punch Club, en su versión de PC y que consiste básicamente en gestionar la vida de nuestro luchador, de nuestro protagonista, tanto fuera como dentro de los combates. Es decir, llevarla a entrenar para mejorar los atributos, conseguir nuevas habilidades, llevarla a trabajar para conseguir pasta e ir haciendo misiones principales y secundarias un poco para desarrollar la historia, con un comienzo bastante dramático y con referencias a todo lo que es el mundillo de los años 80, 90, en plan series, películas, juegos, vais a ver porque está muy chulo todos esos guiños que tiene. Y eso sí, haciendo un rápido y pequeño inciso en que tenéis el blog en el canal explicando todos los requisitos para participar en cada uno de los sorteos de esta semana del Rotu tercer aniversario, ¡comenzamos! Lo acabaréis superando algún día. Vuestro potencial no conoce límites. Cuidad bien de vuestros amuletos, os ayudarán a descubrir vuestras habilidades. Os está llamando vuestra madre, no la hagáis esperar. Todo esto está bastante chulo, como te cuenta la historia y tal. Sé que es imposible que me hagas caso, tu muerte es la única opción. A tomar por saco y los niños se están mirando ahí, ¿eh? No llores, hijo. Debes ser fuerte, más fuerte que yo. Prométeme que te entrenarás a fondo. Debes estar preparado para cuando llegue el momento. Chico, te has quedado solo, igual que yo. Tu padre me ayudó cuando tuve problemas. Es hora de devolverle el favor. Yo cuidaré de ti. ¿Te parece bien? Parece que sí. Y ahí está la historia dramática que os he dicho, que es el comienzo de la vida de nuestro personaje. ¿Qué? ¿Diga? ¿Todavía estabas durmiendo? Levanta el culo del sofá y ponte a trabajar. ¿Te parece un buen plan? No me gusta el plan. Vale, Fran, te hace caso. Genial. He dejado un periódico sobre la mesa. Échale un vistazo a las ofertas de trabajo. Nos vemos. No tengo tiempo para trabajar. Debo desayunar y ponerme a entrenar. Hay que hacer caso al padre. Y ponerse a entrenar duro todos y cada uno de los días. Haré unas flexiones. Mira, la furgoneta del equipo A. Primer guiño. Y esto es en plan... Creo que algo hay cosillas así. Oye, tío. ¿Suelo hacer las flexiones con un brazo? Así se te... Ese... Seguro que se te va a poner... Necesita comer. Se te va a poner duro como una piedra, pero el otro flácido como una salchicha, macho. Seguro que hay algo de comer en la nevera. Ya veis que tenemos que ir alternando un poco lo que es el entrenamiento con comer, con el trabajo que os he comentado. Me voy a comer la pizza congelada, pero es que no me acuerdo exactamente de cómo iban los otros. Creo que ya va siendo hora de buscar trabajo. Echemos un vistazo al periódico. Espérate un momento. Tenemos esto que es la salud, el cuadradito. La comida, 36%. Tenemos la moral y la energía. La energía es bastante importante porque con los entrenamientos gastamos energía y necesitamos estar bien de energía para los combates y tal. Bueno, vamos a buscar trabajo. A ver qué encontramos en el periódico. No es el mejor trabajo del mundo, pero servirá. Joder, yo también quiero eso, macho. Mirad el periódico ya que me salga trabajo de primeras. Podemos ir en autobús y gastar 6 dólares o ir a pie. Que nos gastaría como 3 partes de lo que sería el día, ¿sabéis? Esto es el día y cuando se acaba, hagamos lo que hagamos, se va avanzando el tiempo. Y cuando se acaba, pues acaba el día y ya está. Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta. Al ir a pie nos hemos encontrado con esto. Sí. Atrápame si puedes. Huir. Ni hablar. Iniciar combate. Por supuesto. ¿Quieres los calcetines también? Qué cachondo. Iniciar combate. Ni hablar, vamos. Y este es el típico clip que usaba activamente el War y tal para darte consejos. Ahora tendrás que seleccionar habilidades para que tu personaje las use durante el combate. Llena todas las ranuras libres. Las habilidades están divididas en pestañas diferentes, ataque, defensa, etc. Lo que os he comentado, que nosotros nos encargamos de lo que es la estrategia del combate. Tenemos que elegir las diferentes habilidades y tal. Que vamos a llevar esta, que es la patada, un ataque potente pero que consume más energía. El impacto en el enemigo dependerá de la agilidad. Y la agilidad es lo que influye en que escribe más o menos. Y luego lo de esquivar, que te ofrece la posibilidad de esquivar los golpes. Lo típico, sin sufrir daño. Vale. La cosa es que él tiene un bate. Con el que nos va a reventar bastante si nos enchufa. Bueno, vamos. A ver qué tal sale. ¡Fight! Ufff, me ha reventado en nada, tío. En él le he quitado unas que dos puntitos de vida. No me da cuenta y como estuve probando el juego antes de grabarlo, lo tenía activado como por cuatro y prácticamente no se ha visto el combate de la velocidad que iba. Pero es que miramos, empezamos a menos empatados y se ha ido al garete mi personaje. En fin, el primer combate. ¿Debo entrenar más? ¡Exacto! Mmm, has completado tu primer combate. Notas una sensación extraña. Objetivo completado. Te he visto luchar. Ha sido impresionante. Yo no diría eso, pero bueno. Siempre he tenido un gancho derecha que mete miedo. Creo que esto que vamos a elegir ahora va a determinar el estilo de luchador que seamos. Solían llamarme el patas en el instituto. Supongo que de meter patadas, ¿no? Puedo parecer delgado, pero soy muy rápido. A mí me molan más las patadas, así que vamos a elegir esta. Vaya, que piernas más fuertes. Sí, nueva ventaja. Piernas de hierro. Como reniegas de los ascensores, ahora tienes unas piernas bien fornidas. Es súper bueno esto, porque yo en la realidad reniego de los ascensores. No me gustan nada y siempre que tengas caleras las prefiero. Quiero hablar contigo. Ve a lavarte y luego pásate por mi oficina. De acuerdo, tendrás que pasarte por la oficina de Mike para hablar con él y tal. Ah, hazme un favor. Pásate por el badulake de Apu, el de los Simpsons, y dile que todavía no me ha llegado la carne. Bien, tendrás que visitar también el badulake de Apu. Bueno, a ver, oficina... Espérate, ¿lo tenemos para ir al badulake de Apu primero? Sí, supongo que es esto, la tienda. Vamos a patada, no nos encontramos con nadie. ¿Has conocido a Apu? Es el dueño de una tienda. ¿Acaso no duerme nunca? Qué grande, tío. Qué grande. ¿Y qué podemos hacer con él? Comprar comida, hablarle del encargo de Mike. Es lo que nos ha pedido. Buenas, me envía Mike a decirte que todavía está esperando la carne que te pidió. Ah, vale, yo me ocupo. Vale, a ver a Mike. ¿Has conocido a Mike? ¿Has conocido a Mike? Sabe mucho sobre la lucha. ¿Sientes que hay una conexión entre vosotros? Anda, mira qué chulo, tío. Bueno, esto en plan Raiden, de Mortal Kombat, de las tortugas ninja, Indiana Jones. Este balón diría que incluso podría ser en plan Oliver y Benji. Cositas de la época que está bastante chulo, tío. Es una cosa que me mola mucho. Todos esos guiños que tienen los juegos de la época. Porque es que además el estilo visual te recuerda rápidamente a eso. Es un camino muy largo en el que tendrás que dar el primer paso. Me he puesto a hablar y no me he enterado de lo que me ha dicho lo primero, pero bueno. En el gimnasio de un colega se celebra una liga de lucha amateur. Accederé a entrenarte si participas y me demuestras tu valía. Ve al gimnasio de Silver. Si estás harto de entrenar en casa, allí también podrás hacerlo. Lo que pasa, visita al gimnasio de Silver, es que supongo, si andas corto de pasta, ven a verme y te prestaré algo. Vale, ahí se pone marcar musculitos. Que lo que pasa es que supongo que, claro, eso de ir al gimnasio nos costará pasta, ¿sabes? Vamos a ver si nos da ahora algo. Comparte conmigo tu saludería. Preguntar por la comida. Comparte conmigo tu saludería. Hay mucha gente que parece lista hasta que abre la boca. Muy grande, ¿eh? ¿Quieres comprarme la cena? Sé que tienes dinero. Pues no, no te la voy a comprar porque no tengo tanto. Tengo 35 dólares de nada. No hemos gastado casi nada del día, así que vamos a ir a visitar este gimnasio y a ver qué nos encontramos. A pie. Siempre a pie. Ya hemos dicho que renegamos de los ascensores, también renegamos de los autobuses. Hola, Mike. Dice que va a entrenar conmigo y tal. Díganse al gran Mike. ¿Y yo qué pensaba que ya pasaba del boxeo? Soy Silver. Supongo que podrías entrenar aquí. Por ahora, al menos. Objetivo. Ah, nuevo objetivo completado. Has conocido a Silver. Tiene pinta de ser bastante arrogante. Ojalá te pueda enseñar algo. Creo que Mike te habló de nuestra liga de novatos. Si te animas a participar, ya sabes. Vale. Alcanza la quinta posición de la liga. Vaya, parece que sabes luchar. ¿Quieres entrenar luchando contra mí? Claro. ¿Por qué no? No, gracias. No tengo el cuerpo para peleas ahora mismo. Pues sí que tenemos bastante energía, así que vamos a pelear. ¿Por qué no? Nos va a meter una paliza seguro, tío. Es que mira todas las habilidades que tiene. Esto para bloquear. Esquivar, que también tenemos otros. La patada, ¿vale? Y puñetazo. Nosotros vamos a patadas a full, ¿eh? Fight. A ver, vamos a ponerla por uno para que se vea un poco el combate. A ver cómo nos revienta. Bueno, le está bajando bastante la energía, que es muy importante para los combates, ¿eh? La energía. Pero es que cada hostia que me mete él, me quita muchísimo más. Tenemos que entrenar, tenemos que entrenar bastante. Y ya veis, ronda uno de tres. Creo que vamos a durar un par de rondas, seguramente. O puede que incluso lleguemos a la tercera, ¿eh? Está esto bajando bastante lento. Lo que pasa es que, claro, él tiene 155 de vida y yo 67. Es una diferencia bastante importante. Entonces, tampoco es que me quite él mucha más, sino que él tiene mucha más. Y entonces la barrita baja más lenta. La suya. Joder. Me ha conectado ahí tres seguidos. Va, va. Venga, revíntale, colega. Que no le queda energía. Túmbale. Si está sin energía, en el tercer round yo creo que podemos reventarle. Tenemos nuestro 63 y él, mira, bajando de 20. Sí, sí, esquiva. Pero te vas a quedar sin nada. Venga, dale, dale, dale. No. Mira, le ha tumbado, pero es que no tenemos casi nada de vida. Luz. He perdido por, lo que diríamos, puntuación. Es decir, que tenía menos vida yo que él. En fin, que ya veis que tenemos que seguir entrenando y eso. No está mal, pero no estás en forma. Claro, ya lo digo yo. Puedes entrenar en mi gimnasio, aunque obviamente no lo vas a hacer gratis. Eso sí, te haré un descuento por ser amigo de Mike. Mira qué detalle. Tienes que llegar al nivel 5 en alguno de tus parámetros. Fácil. Ese es el nuevo objetivo que tenemos. Tienes una posibilidad de apuntarte a un combate de liga. Aparecerá indicado con una exclamación amarilla en el botón de ligas. Vale, tendríamos la oportunidad de luchar. Pero es que acabamos de luchar primero contra un pandillero de unas personas que nos traía en la calle. Un mierder. Y nos ha reventado con el patito del rollo. Y luego este, que sí que parece que sabe luchar. Hemos aguantado un poco más. Le hemos bajado bastante de la resistencia, de la energía. Pero nos ha terminado reventando. Así que yo creo que va a ser mejor pirarnos. ¿Desea pagar la cuota de inscripción? Ahora no, calla. Vámonos. Joder, si hay que pagarlo, vale. Venga. Los 10 dólares. Porque claro, para empezar a entrenar hay que pagar. Bueno, a ver. ¿Qué podríamos...? Vamos a probar un poco las diferentes máquinas. A ver qué tal. Yo creo que la energía sobre todo se nota a la hora de entrenar. Es decir, gastamos energía entrenando. Y cuando terminemos de gastar esa energía no se podrá entrenar más, supongo. Esto nos sube fuerza. Sobre todo haríamos pectoral con esto. Vale, suficiente. Bueno, vamos a subir un punto. Ah, vale, ya. Con eso me valía. Es que como van subiendo las bolas cuando le da la gana... Venga, ahí. Para. Bien. Vamos a probar esto. Que haríamos sobre todo hombro y tríceps. Y me sube fuerza también. Vale. Creo que voy a subirlo al nivel 3 y voy a pararlo. Al principio ya veis que se sube bastante rápido, pero es normal. Estamos bajo de forma. Cualquier cosa que hagamos se va a notar. Y esto, supongo, la comba nos subirá la agilidad. ¿No? Sí. La agilidad y la resistencia. Vale. Y necesitamos comer. Eso también influye a la hora de entrenar. Pues vamos a pirarnos. De vuelta a casa. Venga. Y vamos a pie. De bastante que hemos gastado 10 dólares en... En el maldito gimnasio. Esto es que nos sube 17 de comida. Así que vamos a comer pizza congelada. Sí. Pizza forever. Y... Uff. Deberíamos de comer más, ¿eh? Vamos a comernos también esto. Y vamos a ir a hacerle una visita a Apu porque no tenemos ya comida, tío. Estamos a puntito de gastar el primer día de tiempo. Bien. A ver. Esto nos da 40 de comida, que es ya bastante más, pero nos gasta casi toda la pasta. Así que no nos interesa. Vamos a coger la pizza congelada. Son 9 dólares nada más. Y nos sube 17. Un par. Y nos piramos. Pizza congelada para la saca. Vamos a subir. Con eso es suficiente, yo creo. Y podríamos dormir ya para terminar el día y tal. Venga. Suficiente. Próximos combates. Liga de novatos. Bien. El caso... Eh... 27 de... Hemos perdido 27 de fuerza. Hemos ganado 194. Cuando dormimos, los músculos descansan y entonces pierden por una parte, pero ganan por otra. Normalmente suelen ganar más de lo que pierden. Entonces, claro, nos ha bajado a... No, no, ya. Suficiente de dormir. Nos ha bajado de fuerza del nivel 3 que habíamos conseguido al 2. Y esto al final no lo hemos subido casi nada y nos interesaría subirlo. Bueno, vamos a comer para poder entrenar duro. Pizza congelada. Perfecto. Y ya no nos queda más comida. Tenemos que volver a ir a comprar. En fin. ¿Qué podríamos hacer? Es que solo tenemos para hacer flexiones aquí, ¿no? Lo que pasa es que creo que las flexiones nos subían un poco de todo. Otra vez, con el brazo que se va a poner duro como una piedra. Sí, nos da un poquito de todo. Entonces sería como el entrenamiento más equilibrado. Sobre todo nos da, por lo que veo, agilidad y resistencia. Y luego algún puntito de fuerza. Según se va agotando en este entrenamiento, va bajando la cantidad que nos sube. Ya no nos interesa nada. Venga, vámonos. A ver, ¿qué tenemos para hacer? Podríamos hacer una visita al gimnasio. Sí. Y a ver qué podemos probar aquí. Lo del tema de la agilidad... Ah, es que entremos y hay que pagar 10 dólares. ¿No es en plan mensual o algo? No, es por día. Qué timo, chaval. Pero vámonos a trabajar. Sí, a gastar... A ganar pasta, tío. Empezar. Cada vez que completes el trabajo, tendrás 50 dólares. No está nada mal. Lo que pasa es que, mira, nos ha gastado el segundo día. Próximos combates. Liga de novatos. Que de momento no me voy a apuntar, colega. Necesitamos entrenar mucho más. Vamos a terminar el trabajo. No puedes seguir trabajando, puesto que estás agotado o hambriento. Bueno, pues ya habéis visto un poco cómo va todo el tema de este Punch Club. A mí, personalmente, me mola bastante lo que es el tema de la gestión del luchador. Y además, todos esos guiños que tiene a películas, series, juegos de los años 80, 90... Está muy chulo. Así que espero que os haya gustado. Si así ha sido, como siempre, podéis dejar vuestro like. La palabra clave de hoy será Punch Hour Club. Son dos palabras, sí, pero bueno, ya lo entendéis, ¿no? Ya sabéis qué hacer con esa palabra clave. También tenéis los links de Instagram y de Twitter en la descripción. No os olvidéis de pasaros. Y nada, que nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo muy grande y hasta luego.